Ahora sí, como pueden ver, está con nosotros el candidato Hernando de Soto. Aquí le damos la bienvenida. Candidato, muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, gracias por la invitación. No, gracias a usted. A ver, candidato, hemos analizado, asumo detalles, su plan de gobierno, pero yo quería arrancar, antes justamente de darle paso a eso, un poquito con la coyuntura. Primero el tema de salud. El vacuna gate, obviamente, pero también usted ha mencionado que quisiera ayudar al presidente Sagasti en justamente mejorar la situación del Perú respecto de las vacunas. ¿Qué plantea para poder ayudar al gobierno Sagasti y si es que finalmente esto, digamos, no le genera preocupación, que pueda convertirse en un pasivo a su candidatura? Bueno, el primer problema es que esto es mucho más grande que sencillamente un vacuna gate. Un vacuna gate viene de Watergate. Watergate es un momento en el cual se supone que el presidente Nixon autorizó la entrada a una... A una sede, digamos, del Partido Demócrata. A la sede del Partido Demócrata. Correcto. Entonces, esto es mucho más que esto. Este es un caso en el cual hay un país que le ha dado el monopolio de las vacunas, el monopolio de la solución al Estado. Es el único país que yo sé que tiene solamente el monopolio del Estado. Hasta China tiene dos sistemas, el privado y el estatal. Y en este monopolio hay una partidocracia, es decir, un grupo electoral que decide hacer algo que no ocurría desde Montesquieu hace 300 años, que es decir, quién vive y quién muere. Eso es una cosa que todavía no se ha visto en el Perú. Pero nosotros hemos consultado ya con jueces supremos, ex jueces supremos de los Estados Unidos, con los dos o tres más importantes árbitros de Europa. Y cuando uno está en un estado de monopolio y decide darle o favorecer un pequeño grupo, lo único que encuentran es que es aplicable el derecho marítimo. ¿Qué ha pasado? Cuando, si acuerda usted, porque viene a la cabeza actualmente, se hunde un barco italiano en el Mediterráneo, ¿no es cierto? Él, en el 2012, 12 y 13, lo que ocurre es que en el 2017 se juzga la cosa siguiente, que va a ser el ejemplo para juzgar el gobierno de Vizcarra, que se hunde el barco, no hay suficientes salvavidas, y entonces el capitán, por haber utilizado él, el barco salvavidas, y no haber dejado que los otros encuentren alguna manera de no morir, es condenado a 26 años de cárcel, perdón, 16 años de cárcel, y el objetivo es homicidio culposo. Yo creo que lo que va a ocurrir en el futuro es homicidio culposo o homicidio doloso. En otras palabras, un estado que es el único que se ha reservado hasta el día de hoy, la autoridad de decidir quién importa y quién exporta, y en cinco meses que ha podido tomar una institución, no la ha tomado, si el presidente Zagasti sigue con eso, va a heredar la responsabilidad que ha tenido el presidente Vizcarra en decidir quién vive y quién muere. Candidato, déjeme entonces un poquito aclarar lo que nos acaba de explicar. ¿Usted siente que el señor Martín Vizcarra es un homicida y solamente está por definir si es que es doloso o culposo? Después de consultar con jurisconsultos de afuera, el único paralelo que encuentran ellos en los últimos tres días de análisis que yo he contado es de que él tiene, y hasta el día de hoy el gobierno sustenta que solamente hay una entidad que va a decidir qué vacunas entran y qué soluciones hay desde el Estado, en una economía social de mercado cuyo objetivo es cumplir con que nosotros los ciudadanos tengamos cualquier opción privada o pública para defendernos y salvar nuestras vidas, y hasta ahora no la autorizan. Ok, pero esa figura, ya que finalmente no la cumplió, teniendo él el monopolio, hablo anteriormente del presidente Vizcarra, ¿eso lo convierte, y al haberse puesto la vacuna y al no haber permitido que la vacuna llegue de mejor manera, ¿lo convierte en homicida? Es susceptible de ser, desde el gobierno peruano, de ser acusado de dos cosas con el tiempo. Toma tiempo que esta cosa se derraiga. Uno, es por supuesto homicidio culposo, lo cual quiere decir que quizás fue bien intencionado, quizás fue mal intencionado, no importa, es homicidio culposo. Y la segunda cosa es que estamos violando todas las normas del Perú. El Perú es una economía social de mercado por una buena razón, es que tenemos el derecho a poder no solamente tener una fuente de suministro para salvar nuestras vidas. El artículo 1 y 2 de la Constitución y todos los otros artículos dicen que tenemos el derecho de preservar nuestra vida y nuestra vida a título individual. Y el Estado nos dice, solamente puede venir por el Estado un Estado que en los últimos cinco meses no ha podido autorizar ni la compra de una vacuna. Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir una vez que todo este problema de quién ganó las elecciones en los Estados Unidos, qué es lo que pasa con la enfermedad, lo que nos vamos a dar cuenta es que el problema del Perú no es quién mató más, quién murió más, sino el problema esencialmente es de que los peruanos tuvieron menos opciones hasta que los chinos, hasta los chinos admiten que hay un sistema privado y público y nosotros solamente tenemos el derecho a ser suministrados por un sistema público que no sabe ni siquiera hacer una compra de vacunas. Candidato, ¿por qué se dio el trabajo de averiguar si es que podría haber una responsabilidad penal en el futuro del presidente Martín Vizcarri que podría alcanzar al presidente Sagasti si es que finalmente repite los mismos errores que su antecesor? Por la razón siguiente, porque yo creo francamente la cosa, que cualquiera de nosotros que gane o llegue a la presidencia de la República o tome el poder en el Perú, en el sentido más democrático, se va a encontrar con un Estado fallido. Y es importante aclarar, seis meses antes que tengamos las elecciones, de que estamos entrando en un Estado fallido y cualquiera que herede ese poder va a tener ese mismo aparato, ese mismo problema y esa misma... ¿Somos un Estado fallido actualmente? Ah, pero por supuesto que sí. ¿Lo hemos sido desde la independencia? No, no, no. ¿Hemos tenido periodos que no, pero finalmente hoy hemos caído nuevamente en ese Estado? No, lo que ha ocurrido es que lo que hemos descubierto desde los años 1990 es que la economía estatal, partido crítico, donde solamente un partido, desde el día quien vivía y moría, ha fracasado. Desde China hasta la ex Unión Soviética. Y lo que estamos viendo hoy día en el Perú, al margen de izquierdo-derecha, no tiene nada que ver con eso, porque el comunismo ya pasó, ahora estamos en poscomunismo. Lo que está ocurriendo actualmente es que nuestro Estado, a diferencia inclusive del ruso-china, decide todo sin que nosotros tengamos la alternativa de tener opciones. Una economía-mercado, que es lo que prevalece en todo el mundo, quizás con la excepción de Corea del Norte o Zimbabue, nosotros estamos actualmente atrapados en un Estado de absoluta verticalidad económica, todo lo cual fue derrotado a partir de 1990, cuando los chinos adoptan una economía de mercado, con propiedad estatal, pero de economía de mercado, que tiene opciones a los ciudadanos, y nosotros no tenemos, tenemos una sola. Entonces hay que darse cuenta que frente a todo eso, lo que hay detrás y la probabilidad, y lo estamos viendo en las calles, es un enorme enfrentamiento en todos aquellos que para luchar contra la pandemia, hoy día están enclaustrados en sus casas y no pueden salir a trabajar, y van a morir de algo que no es la enfermedad. Esto va más allá de quién tiene la más alta tasa de mortalidad por pandemia, y quién no la tiene. Lo que ocurre es que nosotros los peruanos, y hay que darse cuenta ahora, antes que haya las elecciones, no tenemos otra opción que actuar a través del Estado, y es un Estado que no sabe firmar. En ese momento es importante que el presidente Sagasti, que yo creo que es un hombre honrado, es un hombre bueno, se dé cuenta de que al margen de izquierda o derecha, aquí la bandera roja del comunismo no es la que flota, es una bandera morada que va a ser teñida de la sangre de los peruanos, que no van a morir tanto por la... Díqueme esto de la bandera morada, porque efectivamente uno va a hacer alusión al partido morado, del cual es miembro del partido el señor Sagasti. Lo digo desde frente. Por favor. Dejen que el presidente Vizcarra corra con la cuenta que lo va a venir, no de nosotros, sino de afuera. Va a haber un momento en el cual va a haber derechos humanos. Y en ese momento vamos a ver qué hizo o no hizo el presidente. Perfecto. ¿Cómo tiene que partir? ¿Qué tiene que hacer Francisco Sagasti para romper con ese legado de Vizcarra y no pase el panorama que usted acaba de describir? Abrir el mercado. ¿Cómo se abre el mercado para conseguir vacunas? Se abre el mercado para permitir que entren las vacunas. Como dicen nuestros acuerdos con la Organización Mundial del Comercio, el TLC con los Estados Unidos, el TLC con China, los acuerdos de Bretton Woods, los acuerdos de La Habana, todos ellos dicen que nosotros nos hemos comprometido con darle a los peruanos la alternativa de comprar libros aquí, allá, a la mostaza, en donde nos da la gana. Ok, candidato, pero déjame, perdón que lo interrumpa, porque, por ejemplo, el señor Reuche, el señor Carlos Neuhaus, el señor Prato, todos miembros del comando vacuna del sector privado, pues ellos mismos, a mí me lo dijo el señor Prato y el señor Reuche, hoy por hoy privados no pueden comprar la vacuna. Es decir, los que pueden comprar son estados y finalmente los estados pueden servirse del sector privado para poder colocar la vacuna a más peruanos. ¿Usted no cree que eso de sociedad es cierto? Pero eso es una buena cosa, pero hay varias maneras de que puede intervenir el sector privado. Ok, ¿cuáles serían las maneras? Una de las formas es competir con el Estado. No hay una, es como si el Estado tuviera una línea aérea, que fuera, por ejemplo, Aero-Perú, hay el derecho a tener fósitos, hay el derecho a tener varias líneas. Eso es lo que ha hecho el Perú un país competitivo, el que tenemos alternativas. No estamos frente a un monopolio. Hoy día estamos frente a un monopolio, pero no es un monopolio económico que le da una ventaja, un porcentaje más a la que ejerce el monopolio del monopsonio. Es un Estado en el cual el gobierno decide quién vive y quién muere. Eso yo no lo he visto desde películas del interés romano. Pero se refiere a la corrupción que hemos visto en el Vacuna Gay. Pero es que es más que corrupción, es vida o muerte. Si fuera corrupción, entonces podemos decir, hay una cuenta bancaria, robó, 36 millones de dólares, hay que meterlo en la cárcel. Pero aquí no, aquí es vida o muerte. ¿Cómo lo haría mejor Hernando de Soto de ser elegido presidente? Y por favor, le pongo la premisa que he confirmado. Hoy por hoy, empresas privadas no pueden ir a un laboratorio peruano a comprar un laboratorio Pfizer. Hoy solamente Pfizer y los otros laboratorios que tienen vacunas se venden a Estados. Por lo tanto, un modelo como el norteamericano, que ha utilizado la gran cadena de farmacias privadas, quizá como en Chile, que también van a utilizar las farmacias para poner la vacuna. ¿Eso es lo que plantearía Hernando de Soto para vacunar masivamente en el Perú? La primera cosa es que vamos a desmistificar el sector privado. Es el sector no público. Juntas de regantes, asociaciones de pequeños mineros, ONGs, cooperativas, en cualquier país del mundo también puede comprar la vacuna. Entonces, no estamos hablando que es un grupo chico, oligárquico, de gente que vive en San Isidro, que va a tener un monopolio privado o un oligopolio privado. Estamos hablando del derecho de todos, a través de organizaciones supervisadas por el Estado, de tener alternativas frente a la vida. Y no hay que olvidarse que no solamente es un problema de contagio, es el hecho que el 70% o 80% de la población que es informal, no solamente no tiene el derecho a comprar, sino no tiene el derecho a trabajar. La mayor parte de los peruanos no están en telecomunicaciones, no pueden trabajar a través de una computadora, ni tampoco los estudiantes. Están desconectados. Y la revolución que se nos va a venir si no tomamos esto en cuenta, de que esto es una cosa mucho más grande que la enfermedad en sí misma, es que estamos hablando con la vida, la muerte, en una economía de mercado que se ha convertido en una economía monopólica vertical. Y eso ni lo tienen los ex países comunistas. Solamente una para ir con una pregunta del público que hoy justamente recogimos en las calles. Cuando dio el ejemplo de San Isidro, ¿usted cree que efectivamente hay ciertos oligopolios, hay una economía liberal más allá de ese monopolio que usted justamente le recarga al Estado, ¿verdad? Es decir, el Estado tiene muchas funciones monopólicas, pero ¿en los privados hay libertad, hay competencia o hay también oligopolios, grupos de poder? Ah, pero por supuesto, en todos los países hay. Una parte importante del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos es luchar contra los monopolios en forma constante. ¿Y aquí lo hemos logrado exitosamente o no? En ningún país se ha logrado exitosamente. La tendencia en cualquier lugar, que sea política, económica, empresarial, es tender a la concentración. Es obvio, quien llega quiere para los otros. Por eso una economía en mercado, y la nuestra se llama social de mercado, que no significa compartida, significa que el Estado debe continuamente defender la libertad, porque la tendencia en cualquier país del mundo, sea política, el presidente Trump, o sea en los Estados Unidos, o sea Thatcher en Inglaterra, la tendencia es de que quien llega arriba es excluir a los otros. Por eso la economía social de mercado se trata de una lucha constante contra el monopolio. Y hoy aquí en el Perú no es que tenga una concentración de poder, tiene el poder absoluto de decidir quién mueve y quién vive. Y hay que darse cuenta que cuando va, se va a hacer la historia, y recuerda mis palabras, Cristian, en seis meses, siete, ocho meses, se va a comenzar a hablar de, uno, homicidio, y en segundo lugar, de que el Perú no tiene una economía de mercado en el lugar que es más importante, que es salvar la vida. Interesante. Una pregunta del público, si me permite, candidato. Le escuchamos juntos. A ver. Solo él viene cuando hay elecciones. Solo él se acuerda de Perú cuando va a haber elecciones. Más no sabemos de él, ¿no? Señor Hernando de Soto, ¿por qué quiere ser usted presidente? ¿Qué quiere ganar siendo presidente? Porque ya tenemos tantos presidentes que realmente no valen la pena. Bueno, la respuesta a eso es relativamente sencilla. Yo no solamente me acuerdo del momento de las elecciones. Si usted se recordará, los sistemas del Perú, los sistemas preferenciales conseguidos del Perú afuera, los hemos conseguido nosotros. Nosotros hemos, hasta el día de hoy, está funcionando COFOPRI y una serie de organizaciones que son las que creamos nosotros, incluyendo el Defensor del Pueblo y que siguen en el Perú destacando. El Perú tiene un sector informal que, a diferencia de muchos otros países, por lo menos logra salir adelante. Muchas de las normas que nosotros hemos inspirado afuera han sido, por supuesto, ratificadas en el Perú. Entonces, no es que se me ocurre a mí ahora solamente, yo estoy continuamente trabajando. Pero no se olvide, yo estoy parte del sector privado y lo hago, por supuesto, anónimamente. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque creo que tengo la solución. Tengo la solución, en primer lugar, para financiar en épocas de austeridad. Porque nosotros estamos vamos a llegar al 28 de julio con las arcas vacías. Yo tengo un programa mediante el cual la economía bloqueada la vamos a desbloquear. He dicho cómo se va a hacer y, por lo tanto, creo que podemos meter al Perú unos 38 mil millones de dólares, que, por supuesto, son varios ceros a la derecha, pero vamos a indicar cómo, si uno hace funcionar las tiamarías, las congas de este mundo, que están listas para salir adelante, con reservorios de agua, con carreteras, con ferrocarriles, con ferrocarriles, lo único que falta es desbloquearlas. Y eso incluye desbloquear a las economías informales en la ciudad misma. Mototaxis, taxis, pequeñas empresas, todo lo que les falta es la certificación necesaria para acceder al crédito y nosotros sabemos hacer eso. No profundice más porque yo le voy a dar después, luego, por tiempo, seis minutos para que desarrolle justamente en su, digamos, en su resumen, habla de un tema muy interesante que imagino es ese, que es justamente unificar al país conciliando los intereses de las clases en conflicto. Y ahí justamente habla de lo que me explicó hace algunos años, esto de destapar la botella, la riqueza que está abajo y la chapita, que finalmente la tienen, por ejemplo, comunidades, que tienen el control y finalmente el bloqueo a la tierra. Pero antes de eso, eso imagino que es una medida de largo plazo, es una reforma, finalmente, en la manera de concebir al Estado. No lo creo así, pero antes yo le quiero preguntar por cosas más del corto plazo, la reactivación económica, ¿cómo se haría para superar finalmente esta economía que se ha visto tan golpeada por la pandemia? Primero el corto plazo, para luego ir justamente a esas políticas de fondo. El corto plazo es en los dos, tres primeros meses de gobierno vamos a desbloquear las minas para comenzar. Por la reseña razón, cuando usted ve un bloqueo para ser palpable, por ejemplo, Conga, se habla de que hubo 400, 300 ronderos. ¿Usted cree que en la policía peruana alguna vez eso ha sido un problema? Entran y meten 5.000, 5.600, 6.000 policías y desbloquean. La razón por la cual no andan esos proyectos no es porque salieron ronderos, es porque el momento que se vio que no tenían el derecho a la superficie de la tierra, las compañías mineras, se les cerraron todos los mercados financieros, Wall Street, Toronto, Londres. Del momento que esa gente es titulada adecuadamente y sus activos están puestos a nivel internacional y pueden conseguir por sus tierras, no tierras que producen solamente papas, sino producen capital, en ese momento se comienza a desbloquear toda la economía. En otras palabras, mis medidas son las medidas de corto plazo. Imaginémonos que aquí, por ejemplo, en el Canal 2, esto fuera una casa y no es un estudio de televisión. Bien, si es una casa va a tener un precio de 10, digamos. Si yo desbloqueo el derecho a tener 10 pisos, el precio de esta casa sube 3, 4 veces en meses. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con el Perú, sencillamente porque la mayor parte del Perú, y se lo dice cualquier peruano, está bloqueado. Ok, pero ¿cómo se desbloquearía? ¿Qué habría hecho que esos ronderos, los comuneros finalmente digan, sí, vengan aquí que nosotros queremos que se desarrolle y que se saque el oro porque nosotros vamos a ganar? ¿Qué podría haber cambiado si se hubiese dado lo que usted plantea? Pero lo que ocurre en todos los lugares, donde yo creo que les he enseñado alguna vez las fotos, donde nosotros vamos a Puno, estamos en Apurima, que estamos en cualquier lugar, las banderolas con 4 mil mineros y 10 mil mineros presentes, hace 5 años que estamos en esa marcha, dicen congaba, pero nosotros también. Del momento que ellos van y se dan cuenta de que ellos también pueden expandirse, y es muy fácil para desexpandirse porque no son minas de tajo abierto, son minas de profundos socavones, y eso lo trabajan 90 personas. Podemos en el primer año duplicar el trabajo que da la informalidad en la ciudad y que la da en el campo, eso es todo lo que hace, se desbloquea. Del momento que yo le quito las cadenas de sus manos, se desbloqueó, eso es todo. Lo que ocurre con la percepción liberal es que la energía viene del desbloquear, eso es todo lo que ocurre. A ver, cuénteme cómo desbloquearía el proyecto Tía María, conociendo justamente los intereses que ahí chocan, porque se habla justamente de la agricultura, se habla del temor por la contaminación. ¿Cuál sería la jugada, cuál sería lo que usted mostraría para que la gente en Arequipe, en el Valle del Tambo, esté dispuesta a recibir y se desarrolle el proyecto Tía María? Falso debate, lo que ocurre es que la minería, ¿no es cierto?, que es tan indispensable como la agricultura, aquí estos son productos mineros y después vamos a comer agricultura, necesitamos las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y la otra? De que una acción minera, una propiedad minera, una concesión minera, permite estar empapelada de tal manera que acceda a los mercados de capital, y una agrícola no. Lo que yo voy a cambiar desde el primer día es el derecho a los agricultores de tener acceso a los mercados externos. Eso, todo lo que requiere, son seis certificados que yo los saco en tres meses con, sencillamente, un decreto ley. Pero debo entender entonces que, por ejemplo, para las comunidades mineras, el proyecto que usted tiene para finalmente darle valor a sus tierras, va a generar también mayores ingresos para ellos, ¿en detrimento de quién? ¿De los mineros? Es que eso es la cosa que es maravillosa del capitalismo, que no es en detrimento de nadie. Es que para algunos podría ser, porque quizá para algunas empresas sí les conviene mantener esa informalidad, y esa situación, porque creen que finalmente aquí en el Perú vale la pena ese tipo de manejos económicos para sacar más rentabilidad. Puede ser, pero por las ideas así se están equivocando, porque están todos bloqueados, son 274 proyectos mineros que están bloqueados. Por eso lo planteo, ¿usted cree que los mineros grandes aquí en el Perú comparten su idea? Mire, es bastante sencillo, no tienen otra alternativa que compartir, me deseo. Lo que tienen que demostrarse, no se olviden que los mineros son mineros, son empresarios, no son políticos. Basta el momento que ellos ven que los pobres, las casas menos favoritas, C, D y E, que estén en la urbe o que estén en la agricultura, que estén donde estén, tienen los mismos derechos, en ese momento, Dixit Marx, dice Adam Smith, deja de haber una confrontación social. Esa es la historia de todo el mundo. En la historia del capitalismo no es otra cosa que desbloqueo. En 1990, entre el presidente Fujimori, ¿y qué se hizo desde el arranque? Se desbloqueó y hubieron 360 mil empresas que comenzaron a existir en menos de dos años y la gente comenzó a invertir. La postura me parece liberal, lo que pasa es que aquí la derecha no me parece la más liberal que hay aquí en nuestro país. Eso es un buen punto. ¿Quién le ha dicho que la derecha en el Perú era liberal? Tiene usted el caso de López Aliaga, él no tiene nada de liberal, él sabe cómo liberarse a él. Cuando él va a una organización, no hablemos de eso, hablemos de una comunidad agrícola, le compra evidentemente a precio barato su tierra. Y una vez que la ha comprado, recién entra, titulariza y va al mercado de capitales. Lo que nosotros vamos a hacer es permitirle a ellos, los comuneros, de entrar al mercado de capitales. Y usted va a ver cómo en una cuestión de meses el Perú agrícola se ha vuelto capitalista. Si se entiende Keiko Fujimori como derecha también comparte lo mismo, donde el liberal no tiene absolutamente nada. Yo no estoy seguro, mire, yo tengo mucha estima para Keiko y afecto, pero yo no estoy convencido que ella sea liberal, ni estoy convencida que pueda hacer esto, ni sabe cómo hacerlo. ¿Y la mayoría de empresarios en el Perú siente usted que son liberales? Lo son, pero no se dan cuenta. El hecho es que cuando... mire, las cosas son bastante sencillas. Se confunde libertad económica con empresa privada. La empresa privada existe en lugares donde no hay libertad. Eso se llama mercantilismo. Esa es la condición de Europa en el siglo XIX. Lo que yo creía era que ya comenzando los 90 habíamos comenzado un camino hacia eso y nos hemos tirado a mitad de camino. Correcto. Lo que ha ocurrido es que... Reformas de segunda generación, se dijeron que faltaban. Bueno, falta más que de segunda generación, pero esa es una de las partes. El hecho es que sin propiedad uno no puede avanzar. La propiedad es la base de todos. Por ejemplo, uno de los mis correligionarios son Carlos Añaños. Correcto. Se le pregunta a Carlos Añaños cuál era la fortuna de su familia. En 1988 eran dueños de una casa que valía 24 mil dólares. Del momento que pudieran meterlo en el mercado para poder levantar capital y hacer una hipoteca, se volvieron las familias más prósperas del Perú. Pero ahora... Y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se lo desbloqueó. Pero podríamos decir que Añaños es la excepción que confirma la regla de la falta de liberalismo en el Perú. Continuamente estamos viendo en el Perú una cantidad de empresarios emergentes. No es la excepción. Lo que ocurre es que todos los otros tienen una serie de vallas. Pero ¿por qué cree usted que los pequeños empresarios que tienen el Perú se van afuera? Pues de un rato. ¿Por qué cree yo que publico libros, voy a publicarlos afuera? Para evitar justamente la tapadura del mercado que ocurre en un país donde hay 90 normas que salen al día que le permiten a los oligopolios de izquierda y derecha trabar el progreso. Quiero mostrar justamente un cuadro con el entorno de personas, pero antes solamente una cortita. ¿Usted cree que entonces, por lo que nos acaba de decir, tiene más opciones de robarle votos a la izquierda que a la derecha? A los dos. Usted va a ver. Yo no quiero ganar encuestas, yo quiero ganar las elecciones. ¿No confía en las encuestas? No mucho. Pero, Cristian, tú lo sabes tan bien como yo cuando fueron las elecciones. Solamente le quiero preguntar si es que usted sigue todas las encuestas o tiene, como algunos candidatos que me han dicho, una encuestadora propia. No, yo creo que las encuestas son un juego interesante. Pero mire, en un país, ¿no es cierto?, donde el Estado tiene su propia encuestadora, por ejemplo, el Ministerio del Interior, donde hay 45... Al final nunca se definió eso que usted mencionó, ¿no? El Ministerio del Interior siempre negó que finalmente haya hecho encuestas. El Ministerio no negó, pero la prueba es que tres de los directores de ese ministerio están trabajando con nosotros. Pero lleguemos a la cosa siguiente. Lo importante es que hay 45 mil tenientes gobernadores en el Perú. Y de esos 45 mil tenientes gobernadores tienen un sistema de encuestas que da resultados bastante distintos a los privados. ¿Y qué ocurre con el Estado? Lleguemos a eso. Cuando el Estado dice, yo ya sé lo que está ocurriendo en el país, cuando ha tratado de dar canastas y bonificaciones, no ha podido darlos ni al 40% de la población. Eso quiere decir que nosotros, los peruanos, no sabemos qué está ocurriendo con la mayor parte de la población. Ergo, por eso yo no creo mucho en las encuestas, pero no hay ningún problema. Lo importante es quién va a ganar las elecciones. Si tienes información, el Ministerio del Interior debería ser finalmente información que pueda hacer eso pública. Pero bueno, quiero compartir, si me permite el candidato... Si me invito es una segunda vez y si es necesario comprender contigo, yo te lo voy a demostrar. Me gustaría, pero la única opción que le invito es una segunda vez y es que pasa la segunda vuelta, candidato. Francisco Tugueva... Estamos de acuerdo. Francisco Tugueva es canciller del gobierno de Alberto Fujimori, lo conocemos también. Marco Miyashiro también fue congresista de Fuerza Popular. Carlos Añaños, el empresario al cual usted hacía mención. Corín Flores además va en su plancha presidencial. Y Jorge Paredes Terry. Jorge Paredes Terry, ¿lo apretó el colega Beto Ortiz? Sí, 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 efectivamente. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Esa fue la única parte en que lo aprieta con el tema de Jorge Paredes Terry. Me aprieta, evidentemente. Mire, lo que pasa... ¿Cuál es el papel que cumple Jorge Paredes Terry? ¿Por qué finalmente transparentar el papel que cumple? Porque claro, uno se dice Jorge Paredes Terry estuvo en la mesa del Movadev, Jorge Paredes Terry estuvo. Hay que ver los tweets que mandaba, los whatsapps, respecto de la candidatura de Antaurumal. Entonces, ¿cuál es el papel que cumple Jorge Paredes Terry? Porque queda claro que no es la ideología que comparte con usted. No, eso, mire, en primer lugar, lo que hemos coincidido con Jorge Paredes es la cosa siguiente. Yo lo he bautizado, y no es la primera vez que he bautizado a alguien. Cuando Mario Vargas Llosa, yo lo conocí, a pesar de ser pariente mío, en los años, principios de los años 80, acuérdate usted que estaba del lado de Fidel Castro. El 70% del Instituto de Libertad y Democracia anteriormente venía de la izquierda, incluyendo del PUM. Dos, el presidente Fujimori, no se olvide, cuando llegó al poder en 1990, tenía hasta miembros en su congreso que eran del MRTA. Lo que yo creo es la cosa siguiente, la teoría de Sun Tzu sobre la guerra. Uno hay que conocerse a sí mismo y el enemigo. La mayor parte de la gente no está contra una economía liberal. Lo que está, está contra los oligopolios. Entonces, del momento que uno le demuestra que el mejor camino, inclusive el que ha utilizado China, es vía un capitalismo de distintas citas, en ese momento se voltea. Pero hay que indicarle que tiene cabida y tiene el hogar. Eso es lo mismo que ha pasado con Jorge Paredes. No me importa de dónde viene la gente con tal que estemos yendo en el buen camino. Y si yo he sido llamado por gobiernos excomunistas, por musulmanes afuera, es porque evidentemente yo sé cómo hablarle su lenguaje musulmán, o que sea comunista y convertirlo en un camino en la buena dirección, porque no hay otra fórmula que la fórmula de una economía liberal. Es decir, ¿usted cree que las ideas que usted plantea y las propuestas que usted plantea son finalmente transversales a gente que piense de una manera, ya sea de izquierda, de derecha, de centro? ¿Finalmente eso no importa, las ideas que usted plantea? Pero está manifiesto. Mis libros se venden por todas partes y con las justas sencillamente no he ganado el Nobel, pero todos los otros los he ganado. Todas las otras encuestas las he ganado. Y eso es porque quiero haber descubierto cuál es el lenguaje y ustedes van a ver cómo en el Perú ese lenguaje está funcionando. Y no se olvide, con lo que ahora en la... bueno, ya salieron las fotos, pero... Ponla por favor nuevamente, José. Pero la siguiente. Hemos constituido ahora, porque nos parece preocupante la situación peruana, un gabinete de oposición. En ese gabinete de oposición, conmigo están Francisco Tudela, Francisco Tudela... ¿Un gabinete de oposición a quién, digamos? ¿Al gobierno? Pero, de todas maneras, al gobierno... O sea, un gabinete en la sombra, un chavo gabinete, una versión de eso. Correcto. No me gustaba la palabra sombra, porque van a querer que es informal. Pero la idea es que nosotros vamos a confrontar al gobierno hasta que cambie de posición con relación al confinamiento, porque no se puede tener la gente encerrada en su casa, se va a morir de hambre. Y en segundo lugar, te necesita gente que sepa cómo cerrar las fronteras para que los malos elementos no entren. Entonces, en ese sentido, Pancho Tudela, que supo cerrar fronteras con el Ecuador, Marco Miyashiro, que supo descabezar a Sendero Minoso, el general José Williams, que descabezó al MRTA, y todas esas personas que ustedes ven han ayudado a abrir de una forma u otra el mercado en su pasado y están conmigo. Y entonces nosotros sabemos cómo hacerlo. En otros países lo hemos hecho en este país y lo podemos volver a hacer de nuevo. Por eso nos interesa muchísimo que el presidente Zagasti tenga éxito. Lo que le falta es la gente, un plan que mientras que la recién... Pero es valiente, ¿no? O sea, es ciertamente de coraje hacer un gabinete en la sombra, porque aviente en la sombra justamente la diferencia de solamente criticar es que también propone, ¿no? Y al proponer, obviamente, uno ya se juega un riesgo. ¿Por qué cree que eso no lo ha hecho ni el Partido Morado? Que es parte justamente del señor Zagasti, de su equipo. ¿Por qué el señor Zagasti, por qué, perdón, el Partido Morado no arriesga lo que usted está arriesgando al decir que apoyará? Porque la verdad es, tú sabes que nosotros estamos en este negocio de hacer planes hace 30 años. Entonces nosotros hace tiempo que sabemos lo que hay que hacer en cualquier país en desarrollo. Y en el Perú todavía más. Hace un año que hemos estado comenzando a pensar de cómo, qué haríamos nosotros si fuéramos gobierno. Y tenemos un plan para hacerlo. La diferencia con los otros partidos es que no tienen un plan. Están activos en política, pero no como nosotros activos en hacer planes, en reunir a la gente y tener contactos internacionales para poder realizar nuestros planes y financiarlos. ¿Pero qué preferiría usted en verdad? ¿Ser presidente o que finalmente alguien aplique sus planes? Lo segundo. Pero francamente, lo segundo. Ahora, me van a matar, le digo que usted está en el partido, porque en el partido nos van a decir, tú tienes que ser presidente, pero la verdad te quiero abrir mi corazón, francamente. ¿Usted clauditaría de la elección si es que alguien le asegurase que va a cumplir y a poner en práctica su plan? ¿Tendría que cumplir la parada? Porque ya me ha pasado con Keiko de haberla apoyado porque dije que iba a cumplir el plan y no lo ha hecho. ¿Pero Keiko no ganó? ¿O le parece a usted le prometió que no iba a ser también siendo Congreso? Lo siento en el alma. Keiko no habrá ganado el Ejecutivo, pero ganó el Legislativo. Y ha podido sacar las normas que prometió sacar. ¿Traicionó su plan cuando en el Congreso justamente decidió lo contrario? No sé, yo lo que creo, yo no creo que es una traidora. Yo lo que creo es que es una excelente señora, es una buena madre familia y ha tenido la experiencia política y ha sufrido consecuencias injustas, pero un momentito. Pero por lo que me dice, debería regresar a casa y dedicarse a no a la política, sin llevarlo a un tema de género, pero debería salir de la política. Eso está muy buena. No, yo creo que tiene un papel importante. Una persona que ha formado un partido como ella tiene su importancia. Lo que no creo es que está en condiciones de liderar un movimiento como este y es la razón por la cual yo sigo en carrera. Clarísimo. Muéstrame, por favor, quería conversar con usted también una propuesta de salud. Alcance el sistema de salud pública al 90% de la población como mínimo. ¿Cómo piensa alcanzar eso? Finalmente, ¿cuánto cuesta? Y nuevamente, porque uno le puede poner más dinero, pero finalmente sin las reformas importantes, el dinero se va a ir, como una cañería que pierde el agua. No, el dinero no se va a ir si es bien invertido. La primera cosa que yo creo es cuando hemos hablado de Estado fallido es que si hay alguien que no sabe, si hay una entidad que no sabe cómo llegar al máximo en la población, es el Estado tal como está actualmente. Yo creo que hay que reformar el Estado. Para reformar el Estado, nosotros tenemos una parte que se llama democratización de las decisiones de gobierno que plantea que el problema del Estado es que es un Estado desinformado. Cuando ocurre eso, justamente es cuando nacen las economías de mercado en Occidente, cuando se revela que el Estado central no puede. Entonces, la economía de mercado significa delegar hacia abajo, hacia la empresa privada, las comunidades, las cooperativas, las decisiones, descentralizarla. Lo ve usted en los Estados Unidos. El presidente Trump tiene un dominio monopólico de la fuerza diplomática y la fuerza armada, pero no tiene en lo que se refiere a las elecciones ni a la empresa privada. ¿Por qué? Porque no hay manera de tomar en la cúspide decisiones que atañen a los intereses de los particulares. Lo que lo saben, qué es lo que hay que hacer, cómo aislarse cuando hay problemas de salud en minería, no es lo mismo que hacerlo en la pequeña empresa. Ellos saben, miren, el caso de Israel, yo he estado en comunicación ahora con el ministro de salud de Israel, y con él hemos visto por qué el 1,90% de los contagiados llegan al hospital, porque han sabido ubicar al 99% y se dan cuenta que uno puede curar a la gente cuando está en su domicilio y en su casa. Entonces, la idea es la siguiente, cómo saber dónde están. Para eso hay que tener los registros informales que nosotros sabemos, y los que también son 17,500, de los cuales son totalmente legales, sencillamente no están centralizados. Esto es un pueblo desconectado. Un momento que lo conectamos a este pueblo con la centralización, podemos en ese momento curar a la gente en su mismo domicilio, y ellos nos van a decir qué funciona, porque los primeros interesados en no morir son ellos. Ellos tienen sus propios protocolos, y la idea es enterarse de cuáles son, legalizarlos. Pero toda esa información no se ha debido ir recabando, eso justamente también no trata del Estado. O sea, digamos, porque se planteaba también, y lo hace en una entrevista en el diario El Comercio, impulsaría referéndums entonces, usted dice, referéndums en el Perú no han habido, lo que han habido son plebiscitos. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué tanto consultaría finalmente al país para tomar decisiones, o para que decidan qué decisiones usted tendría que tomar? El objetivo de un referéndum es enterarse de abajo hacia arriba de qué es lo que quiere la gente y de a qué está dispuesto, es descubrir el contrato social. Eso es un referéndum. Un plebiscito es cuando el jefe de Estado decide de darle una alternativa al pueblo, pero solamente una. Ferdinand Marcos, Napoleón, Hitler, todos tenían plebiscitos. Dieron, esta es la actualidad, ¿les gusta o no les gusta? Bueno, yo te propongo esta solución. Cuando uno tiene un referéndum, las soluciones vienen desde abajo y el referéndum no es la única manera de enterarse de lo que quiere la gente. Hay una diversidad de asuntos, de mecanismos que están en la Constitución. Para decirte, si me permites una vulgaridad, lo que es un plebiscito es lo que hizo el presidente Vizcarra. Esto en la actualidad no les gusta, entonces esta es mi alternativa. ¿Vos así o no? Esto se llama la sopa de Herodes. ¿Los atomes o te jodes? Eso no es un referéndum. Clarísimo. Ah, pregunta del público, por favor. Suéltala. Buenas noches, señor Hernando de Soto. Mi pregunta es, ¿cómo piensa hacer la educación de los niños que han quedado afectados por esta pandemia? En primer lugar, hay que fortalecer a la familia. Hay que encontrar de manera en la cual el Estado ayude a la familia, porque la delincuencia, la pobreza y la falta de educación comienza en la familia. Al respecto, tenemos un plan, del cual lo va a jefasturar inclusive el general Miyashiro, que encuentra que la criminalidad, las malas costumbres y la falta de educación arranca desde el hogar. Por eso es que después de haber capturado desde el Uribe, ha dedicado su vida a la educación de los niños. Entonces, nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, a que no tenga el Estado solamente una acción monopólica, sino dárselo al sector privado y fortalecer a la familia. El problema está en cómo financiar todo eso, y eso entonces nos devuelve a la pregunta inicial tuya, que es, ¿cómo logramos nosotros desbloquear la economía? Cuando tú tienes un problema al corazón, hay dos posibilidades. Una es el trasplante al corazón, que ya estás en las últimas, y la otra es sencillamente ir abriendo tus venas. Nuestro sistema es abrir las arterias y las venas. El Perú sabrá encargarse, el Perú es el que produce todo, y ese todo está abajo, y el 70% o el 80% está fuera del mercado, y los que están en el mercado, el 20% saben perfectamente que están maniatados. Nosotros vamos a desatar esas candenas. Es sencillo, lo hemos hecho antes. El único programa que a nivel mundial, para desencadenar las cosas en el mundo, se llama, del Banco Mundial, se llama Doing Business, y fue originado en el Perú, firmado por nosotros y aceptado por el Banco Mundial. Sabemos perfectamente cómo desbloquear venas. Pero, a ver, déjame preguntarle, porque nuevamente, ¿cuál es el vínculo que hace ese destapar, esos miles de millones de dólares, justamente con el tema de la educación? ¿Más dinero es sinónimo de mejorar la educación? Respóndame eso, por favor. Esto es dinero, Cristian. Correcto. Esto es capital. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esto. En los Estados Unidos, en caso que no lo sepas, 5% de todo lo que es circulante, dinero, sale del Banco Central de Reserva. El otro 95% sale de acá. ¿Qué quiere decir esto? Este es un documento en el cual se tiene confianza. Cuando tú vas a los Estados Unidos, lo que forma capital es el hecho que tú tienes una serie de títulos que le dan a la gente confianza y garantía. Eso es lo que hacen los notarios, los titularizadores, los acuerdos internacionales. Perfecto. Cuando tú entras a una ATM para buscar dinero y pones tu tarjeta de identidad, no te sale dinero. Te sale una identidad. Si tú pones esto, te sale un viaje a Asia. Si tú pones esto, te sale dinero. Si tú entras por los títulos de propiedad sobre la superficie y el subsuelo y están bien documentados y están de acuerdo al 10.5b de Wall Street y a los acuerdos de la TLC de los Estados Unidos, te sale entonces, en ese momento entras por una ventanilla y te sale esto. Yo lo que le voy a dar a los peruanos es esto, no dinero. Todos los otros que prometen dinero están prometiendo inflación. ¿Y con ese dinero todos los peruanos van a poder comprar buena educación? Pero claro que sí. Pero por supuesto que sí, porque el capital es otra cosa. Capital es valor. Y el dinero no es otra cosa que una representación en efectivo. ¿Podrá el Estado, la educación pública, tener el mismo nivel que alguno de los mejores colegios privados? Esa es un poco la pregunta, además de poder la población tener el capital para poder pagarlo. ¿Pero podrá ser el Estado quien se encargue de eso? Pero por supuesto, porque en el momento que todo el mundo se enriquece hay la posibilidad de hacer tributación, que no existía hasta ahora. Y el hecho es que el Estado no puede tener un monopolio de educación. Es muy importante que los privados entren y nos demuestran cuál es el mejor. No te olvides, la base del capitalismo es la competencia. No ser sector privado, sino poder competir. Clarísimo. Sí eléctrica, por favor, ponme la cuña. ¿Qué es sí eléctrica? Es un poquito, porque usted entenderá... Usted entenderá que ninguna sí eléctrica es cómoda para ni nadie de los que se sienta. No, es mortal. Es un poquito incomodable. Le presento dos libros. Aquí, por favor. El otro sendero, libro de Hernando de Soto y un libro de Mario Vargas Llosa. Me ha llamado la atención que en esta última edición ya no tiene el prólogo de Mario Vargas Llosa. Yo quiero entender cómo acabó. En una entrevista de RBP en el año 2019 decía, no tengo una animadversión hacia Mario Vargas Llosa, pero no comparto sus ideales políticos. ¿Qué es lo que no comparte? A los dos me parecen liberales. Me parece que el problema entre Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa viene cuando se piensa al Perú. Pero en términos internacionales me parece que ambos son liberales. ¿O me equivoco? Yo creo que ambos son liberales, pero liberales vienen como los comunistas con diversidad de términos. Yo soy un liberal que piensa que la sociedad liberal, inclusive en España, es injusta. Yo creo que no hay posibilidad de realmente hablar de libertad si todo el mundo no tiene acceso a esto. Y para tener acceso a eso necesita ser dueño de un escritorio, de un canal de televisión o de una casa. Mientras que los peruanos no tengan propiedad legal y legítima, no tienen como constituir un documento que permite constituirse en capital que a su vez puede ser monetizado. Y la diferencia es si tú quieres es eso. Pero yo, pero de repente Mario está de acuerdo. No congreso con él hace 30 años. ¿Por qué? ¿De esa pelea no volvieron a hablarse? No, no hemos vuelto a conversar. Mire, todos mis enemigos son de alto calibre. A Abimael Guzmán, que dice que le gané el sur del Perú. Mario Vargas Llosa, que tal cosa. Tengo muy enemigos de alta calidad, Cristian. Esto se lo quiero presentar, pero antes yo quería preguntarle, perdón, María Rosa, y se lo hace la pregunta también, ¿no? Desde el podio de intelectualidad, la vanidad de Hernando de Soto. ¿Es Hernando de Soto vanidoso? Y a eso viene también a colación el otro sendero y la disputa que tuvo con los colaboradores que finalmente el Indecopi les dio la razón. ¿Es vanidoso Hernando de Soto? No, un momentito, el Indecopi no les dio la razón. Por todos lados circula mi libro con autoría. Mira, lo que ocurre es... Pero no colaboraron con usted porque han los borrado en un estilo... No, 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 un momentito. Hay un contrato absolutamente claro que dice que yo les iba a dar, yo tomé la decisión, pedí al directorio del ILD la posibilidad de en la edición Príncipe poner sus nombres. No hubo tal cosa. Mira, desde Shakespeare hasta la fecha hay una serie de personas que dicen que... Pero si puso en la primera edición quiere decir que sí colaboraron con usted. Porque en la segunda ya desaparecerlos. Mi tema es la vanidad, no me quedo tanto en el libro, pero si es que la vanidad es un problema para que Hernando de Soto pueda ser presidente del Perú. Pero en todos los libros del otro sendero, todos mis colaboradores están mencionados, pero eso no quiere decir que tienen derecho a la carátula y Indecopi no les dio el derecho a la carátula. Eso es un lío local. En todos los otros 199 países del mundo eso no es lo que ha ocurrido. ¿La democracia para Hernando de Soto es un fin de sí mismo, es un medio para llegar a algo, es el mejor medio para llegar a una meta? Es el mejor medio, pero hay que entender que es verdaderamente democracia. Democracia no es tener elecciones cada cinco años, una vez, cada cinco años. Democracia es todos los días. Por eso es que yo planteo el reperéndum, por eso es que yo planteo el pacto social. Tiene que haber una escalera que no sea solamente la partidocrática. Tiene que haber una manera que los gremios informales, que hoy día dominan probablemente el 80% del empleo en el país, se puedan hacer escuchar. Eso es parte de nuestro programa. ¿Y cómo concilia, cómo concilia, esta es una foto que seguramente, además, por lo mal que acabó, aquí la tenemos, Muammar Gaddafi, ¿no? ¿Qué se puede decir? Dictador, el no plus ultra, el amo y señor de Libia. ¿Cómo concilia esa importancia que le da la democracia con haber asesorado, y usted lo dijo, incluso gobiernos como China? ¿Qué piensa de China, por ejemplo? Es decir, ¿hay niveles de países con los cuales se pueden hacer negocios? Es decir, ¿el capitalismo europeo, norteamericano, si se quiere, tiene alguna autoridad moral mayor que la China por ser una dictadura? ¿O a la hora de hacer negocios eso no cuenta? Todo depende de qué es lo que se hace. Yo quiero decir que cuando nos fuimos llamados para ir a Libia, la persona que lideró la delegación de la cual yo fui parte era el presidente Clinton, el presidente Clinton y el premio Nobel Stiglitz. Y fui yo ahí acompañado de Tony Blair, por un lado, por otro lado era parte Michael Porter y Francis Fukuyama. A mí me encargaron el sector informal para ver cómo se formalizaba y respondíamos al primer ministro, no a Gaddafi. Lo he conocido a Gaddafi porque entraba y salía del país. La pregunta es esto, ¿para quién trabajo yo? Yo trabajo para los pobres. ¿Y dónde trabajo yo para los pobres? Donde hay una embajada o relaciones diplomáticas con el Perú, cosa que había con Libia. El nuncio apostólico también podía visitar Libia. Y los Estados Unidos tenían embajador en Libia. Entonces, en ese momento, uno saluda al jefe de Estado, pero es como la Cruz Roja. Usted no va a ir a no ayudar a los pobres, sencillamente porque tiene un dictador. Usted ayuda a los pobres, esté en el poder. Velasco, esté Gaddafi o esté el presidente Trump. Usted no tiene partido político. Es decir, ha tomado un partido que lo ha invitado finalmente. ¿Qué tanto eso puede finalmente dañar de llegar al gobierno? No pienso en Pedro Pablo Kuczynski cuando llegó al gobierno. Y pienso también en la discusión que tuvo, que finalmente lo insultó. Saludo su buena correa. Pero finalmente un candidato al Congreso en su ciudad, en Arequipa, que se pelea con usted. El tema no es en plena campaña. El tema es de llegar al Congreso. ¿Qué afinidad, qué los uniría finalmente si es que saca congresistas? Porque las encuestas tampoco le dan una buena posibilidad en el tema de los congresistas. ¿Se puede gobernar sin una bancada en el Congreso? Me parece que los últimos cinco años han demostrado que no, candidato. Todo depende si uno viene con ideas y un propósito. Si yo tengo un programa ganador que la mayor parte de los peruanos van a respaldar, los congresistas van a estar conmigo, obviamente, número uno. ¿Pero usted cree que esa lógica funciona en el Congreso de la República? ¿Le parece haber visto un sentido común en acción en estos cinco últimos años en el Congreso de la República? Me acaba de usted mencionar lo de Keiko Fujimori y cómo se sorprendió que no ponga en marcha el plan de gobierno que usted había trabajado con ella. Le voy a decir, la cosa es bastante sencilla. Yo tengo un propósito y yo creo que tengo ahí un electorado que va a estar totalmente a favor de nuestras pedidas. Entonces, distinto que el caso del presidente Kuczynski, que lo que decía es que había que bajarle el 1% de los impuestos a los informales. Yo los voy a introducir y por lo tanto voy a crear un electorado a favor. Eso es número uno. Y en este país donde los partidos están pegados con babas, porque así es, hay tantos que están ahí, no va a ser obvio para poder realinear. Yo también voy a estar luchando contra la idea de que no se puede ser transfugas. Las personas pueden pasar de un partido al otro como ocurre en cualquier país europeo o en los Estados Unidos. No se necesita ser monolítico. Por último, yo no soy invitado a Avanza País. Yo soy miembro de Avanza País. Y tenemos un acuerdo bastante claro. En lo que se refiere a sacarme mi mamita, eso va a ocurrir a lo largo de todo el proceso electoral. Cuando uno se mete en política, hay que aceptar con cintura que a uno lo van a insultar. La cosa es pasional y eso ha sido el primer insulto. Después van a venir otros y no hay problema. Yo no me voy a resentir porque ya sé desde adelanto qué es lo que va a ocurrir con pasiones como las que se manejan. No tengo problemas. Se ha vacunado Hernando de Soto. No creo que aquí en el Perú. De eso lo confirmo. Pero en alguna otra parte del mundo, teniendo en cuenta los contactos, las posibilidades que en Estados Unidos, en otros países, la gente se puede vacunar pasando una edad. Claro que sí. No, la respuesta es no. ¿Se vacunaría teniendo la posibilidad de hacerlo o esperaría finalmente su turno aquí en el Perú? Porque tampoco se trata de ser héroes. Si es que uno tiene finalmente la posibilidad de vacunarse, esa vacuna quizá pueda estar utilizado para otro peruano. ¿Lo haría Hernando de Soto? Yo lo que haría es ver cuáles son las reglas del juego, en primer lugar. La primera cosa que hay que saber es que en este momento todos los que se han vacunado tienen enorme ventaja comparativo conmigo. Han podido viajar por todo el Perú, mientras que evidentemente los que no estamos vacunados tienen menos posibilidad de hacerlo. Por eso mi campaña está mucho basado en las maneras de preservar mi salud, porque si me muero de nada sirve ganar la presidencia, ni a la gente que ha llegado a mí. Y en segundo lugar, es sumamente importante ver qué va a decir el gobierno. Si el gobierno es realmente democrático y sabiendo que la gente que es del partido, del presidente o que al presidente se les debe algún tipo de alianza, debe ahora darnos al resto de los candidatos las posibilidades. Según eso yo voy a ver cómo reacciono. Pero una cosa es cómo preservo yo mi vida, no con el efecto de vivir, sino de poder seguir candidateando. Y otra cosa es si yo estoy en el poder y me he privilegiado los míos, yo no voy a gozar de ningún privilegio en ese sentido. Eso es lo que ha pasado.